Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra. Sí, señores, Alí e Isidra. Isidra en el cielo, bendito sea Dios. Gracias a Dios porque contamos con esa misericordia de Dios que ha tenido con todos nosotros para que tengamos la oportunidad de ir al cielo. Me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Dios mío, gracias, 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 Señor Jesucristo, por haber venido aquí a negarse a ti mismo para hacer la voluntad del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, Señor, en el cielo, calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo he de caminar. Uy, Dios mío, Señor, gracias, Padre del Cielo, por habernos permitido conocer que en tu Hijo Jesucristo tenemos salvación. No porque somos buenos, sino muy bueno eres tú, muy bueno. Uy, Dios mío, tanto, pero tanto. No podemos ni siquiera imaginarnos el amor tuyo cuando sacrificó a su Hijo para que hubiese para la humanidad la salvación. Bendito sea Dios por Radio Natividad porque podemos a través de Radio Natividad llevar ese mensaje de esperanza a los que están sin esperanza. No importa por dónde tú vistes, lo importante es cómo está ahora dispuesto a escuchar un mensaje de salvación. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente para conversar con Scarlett Isidra. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Cuando nosotros tenemos la limitación de escuchar a Dios dentro de usted porque usted es templo del Espíritu Santo. Oigan, es contigo. Sí, Señor. Eres templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para tener en esa comunicación y dejar que el Espíritu de Dios me hable, que Dios me hable a mí? No puedo. Tengo muchas confusiones, tengo muchos miedos, temores, angustias, pensamientos, pensamientos, pensamientos. Y no puedo controlar mis pensamientos. Necesito proclamar con mis labios. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mi mente. Lo repite muchas veces y usted verá cómo empieza a tener una experiencia espiritual. El hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del Espíritu. Para él es locura. No las puede entender porque se entienden a partir de una experiencia espiritual. Por eso necesitamos leer, releer la palabra de Dios para que nosotros entendamos muchas cosas que el Señor quiere. El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Oreb. ¿En el monte dónde? En el monte Oreb. Uy, Dios mío. ¿Y qué decían? No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego. Pues no queremos morir. El Señor me respondió. Está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Y él dirá lo que le mande. Yo. Y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncia en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le he mandado o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra de Dios. Cómo nos... Ah, ya está Scarle y Sidra. Pase adelante. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que se conectan. Feliz inicio y bendecido inicio de semana para todos. Bendición, padrecito. Una vez más, ¿cómo estás? Bueno, contento porque sabemos que nosotros podemos hablar de cosas que nadie se había imaginado. ¿Por qué? Porque el Señor nos regaló la gracia de estar hace mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo la escuchamos? Bueno, la hemos escuchado con sufrimientos, con dolores, con lágrimas, con llanto. Y cómo aprendimos a escuchar a Dios. Dios mío, Señor, para que no sea lo que yo piense, sino lo que Dios diga en su palabra. Y cantamos con mucho gusto y lo cantamos y lo saboreamos cantándolo. ¿Cómo la palabra del Señor llegó a mi corazón? ¿A dónde llegó la palabra del Señor? Al corazón. Scarle y Sidra, ¿dónde llegó la palabra de Dios a Scarle? A mi corazón. A mi corazón. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé la gracia, que podamos abrir nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro entendimiento para recibir lo que la palabra de Dios nos enseña cada día. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que es más penetrante que una espada de doble filo que llega hasta los huesos. O sea, que llega hasta nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestro corazón, llega la palabra de Dios. Pero el Señor en la inmensa bondad, Él nos da esa libertad, ese libre albedrío de que nosotros tomemos esa decisión de poder escuchar, acercarnos a esa palabra. Que Él quiera actuar en nosotros y darnos esas promesas, porque si vemos en la palabra, están todas las promesas que el Señor quiere para cada uno de nosotros, las bendiciones. Pero nosotros tenemos que acercarnos a esa palabra, Él nos da esa libertad. Entonces, eso es lo que hace la palabra en nuestras vidas, llenar nuestro corazón. Por eso necesitamos ser ese pueblo que Dios quiere que seamos, porque llegaremos a entender y comprender bajo la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que viene a darnos a nosotros revelación. Para entender y comprender, Dios mío, Señor, ¿cómo sería ese pueblo asustado, necesitado de comunicarse? Ese pueblo de... a ver, ¿cómo me describes tú eso? Vamos a ver unas imágenes que nos ayuden a nosotros a entender que había un pueblo muy, pero muy... a ver, ¿cómo? Sí, un pueblo que estaba en esclavitud, y no por poco tiempo, sino por mucho tiempo. O sea, se dice que durante más de 400 años ese pueblo estuvo en esclavitud. Y por todo ese tiempo, el Señor le había dado promesas, ¿sí? Porque habían tenido las promesas que el Señor le había dado a Abraham, Isaac, Jacob, por medio de su palabra. Y esa palabra había pasado de generación en generación, porque ellos le transmitían a los... a la siguiente generación las promesas. Y esas promesas no se habían cumplido todavía. Entonces, ellos estaban en esa espera. Pero era esa lucha que muchas veces se apartaban de Dios, abandonaban... O sea, estaban como apartados por la misma situación que vivían. Y solamente cuando tomaron la decisión de acercarse nuevamente a Dios, de buscar nuevamente esas promesas, de reunirse nuevamente en oración, el Señor escuchó su clamor. Así como, fíjense, como decía ayer en el Salmo, nos hablaba del Salmo 94, dice... 94 en paréntesis, ¿no? Dice, vengan, cantemos al Señor con alegría, cantemos a nuestro protector y salvador. O sea, yo estaba viviendo un tiempo de aflicción, un tiempo de tristeza, de miseria, ¿sí? De pobreza. Pero cuando se volvieron a Dios y empezaron a aclamar y a unirse, a aclamar al Señor, fue cuando el Señor escuchó esa oración. Dice, entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor. Porque el Señor es Dios grande, el gran Rey de todos los dioses. Él tiene en su mano las regiones más profundas de la tierra. Suyas son las más altas montañas. Pero aquí más adelante, en el versículo 6, dice, vengan, adoremos de rodillas, arrodillémonos delante del Señor, pues Él nos hizo. Solamente cuando nosotros tenemos esos momentos de tribulación, de angustia, muchas veces todos esos momentos nos permiten acercarnos a Dios y volcar el corazón al Señor, o sea, volver nuestro corazón a Él. Y es lo que ese pueblo de Dios hizo. O sea, se reunió, no sé si hay en las imágenes, podemos ver cuando un momento. Estamos viendo las imágenes de un pueblo que clama a Dios. Cuatrocientos años de esclavitud, cuatrocientos años de situaciones tan difíciles, generación tras la generación, pero en la confianza y la seguridad de lo que Dios iba a hacer. Porque Dios iba a hacer cosas grandes, extraordinarias, porque habían contado con esa gracia que el Señor nos regala, de saber que el Señor se manifiesta en quien quiere, como quiere, cuando quiere. Y esa esperanza la tenía ese pueblo porque venían recibiendo lo único que podían hacer, lo único que podrían hacer, ponerse a la disposición de esas promesas que habían escuchado, bueno, de los hombres de Moisés que también con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, pudo entender la elección que Dios había hecho para que pudiera ser ese instrumento que el Señor quería. Cuatrocientos años, pero ¿cuánto tiempo pasó Moisés para poder escuchar la voz de Dios? Moisés tuvo que ir al desierto y tener la oportunidad del pastor, la oportunidad que el pastor tiene con el silencio del pastor, cuando se puede hacer silencio, para llegar un día a escuchar desde la zarza ardiente, pudo escuchar que Dios le estaba hablando. Pero ¿cómo? Cuando hay mucho ruido y cuando hay muchos compromisos de compromiso, porque fíjese, renunció a ese liderazgo, renunció a ser ese instrumento que en cierta forma el faraón había visto, cuidado, y era el que quería dejarle la dirección. Pero no, no fue así. Dios tenía planes diferentes porque tenía que llevar a un pueblo a entrar en esa dimensión de escuchar a Dios y de hacer lo que Dios quería para ese pueblo. Así es, así es. Sí, o sea, fíjense que fueron dos etapas que vivió Moisés, ¿no? Ajá. Que él en el momento que estaba en el desierto, ese silencio le llevó a recordar todo lo que pasó durante su vida, o sea, todo el proceso que él pasó, y tal vez él pensaba, ¿pero por qué no me crié con mi familia? ¿Por qué no me levanté como un hebreo? ¿Por qué no estuve con mi familia? ¿O no tuve los mismos sufrimientos de mi pueblo? Ajá. Pero fíjense que Dios tiene un plan, y podríamos decir, Dios tiene un plan, un propósito. Entonces, él empieza a mirar qué es lo que él no había hecho o había dejado de hacer. Y resulta que Dios tenía un proyecto porque él quería que él se formara como príncipe para que no tuviera mentalidad de esclavo. Entonces vemos que esa fue una etapa anterior. Señor, repítame eso, porque es importantísimo de lo que tú estás diciendo. Mentalidad de esclavo. ¿Cómo podemos, cómo pudo el Señor hacer que Moisés tuviera? A ver, explíquenmelo otra vez, porque me encanta. Ajá. Que él, en el tiempo que estaba, cuando ya él estaba en el desierto, cuando ya pasó esos años, que fueron como 40 años en el desierto, él empezó a pensar, pero ¿para qué aprendí tantas cosas? ¿Para qué aprendí ser guerrero? ¿Para qué aprendí, aprendió a leer, aprendió toda la cultura egipcia, aprendió muchas cosas de arte, muchas cosas de lo que era la formación? Pero eso le permitió ser líder, ¿sí? Para que él, a un pueblo, o sea, si él tenía mentalidad de príncipe, iba a tener una mentalidad abierta, una mentalidad de liderazgo, y eso le iba a permitir conducir un pueblo. Como dice, a lo largo del desierto, él iba a poder ser ese líder para todo ese pueblo. Pero entonces nunca, lo que quiero decir es que Dios permite todas las cosas para que nosotros tengamos la formación del carácter, de la formación de lo que la palabra quiere enseñarnos cada día. Entonces, para la persona que nos está escuchando en este momento, tal vez dice, pero yo ¿por qué no hice tal negocio? O ¿por qué yo no tomé tal decisión en tal momento? Porque muchas veces nos quedamos en el pasado y pensamos en lo que no hemos hecho. Lo importante es lo que vamos a empezar a hacer desde ahora. Eso es lo más importante. Lo que el Señor tiene preparado para nosotros desde ahora, en el presente. Y todo lo que nosotros hemos pasado nos ha llevado a formarnos para ser quienes somos actualmente, y el Señor va a obrar en nosotros y va a darnos una bendición más abundante cuando nosotros nos dejamos usar por Dios. Entonces es lo que le tengo que pedir al Señor, que podamos clamar de rodillas, buscar al Señor, buscar su palabra, conocer de Dios, y que el Señor nos use como instrumentos para los nuestros. Pero somos nosotros los que tenemos que ser libertadores de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra casa. Pero los primeros que tenemos que dar ese paso somos cada uno de nosotros. Porque ningún esclavo, oígame, esto es muy importante lo que acabas de decir, ningún esclavo, atención, 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 ningún esclavo puede dar libertad a otro esclavo. ¿Cómo puedes tú hablarle a una persona que cambie su manera de pensar cuando tú estás en esa situación de ese miedo terrible? ¿Cómo vas a hablar tú con esa seguridad de que hay una solución? Romanos 8.28, todas las cosas vienen a bien para los que aman a Dios. Me estás hablando precisamente de muchos de los que nos quedamos y por qué yo no hice tal cosa. Y por qué yo no llegué aquí a San Cristóbal a llevar el mensaje, a trabajar en la obra de Dios, sino llegué a trabajar en diseño, en cosas, en vender el diseño, en hacer que Isidra, que trabajaba, que era la que sabía la decoración, pudiera diseñar, hacer el trabajo de decoración. Pero si nosotros veníamos era a llevar el mensaje, porque teníamos en nuestro corazón ese gran deseo de hacerlo. Pero nos quedamos en lo que no pudimos entender. ¿Por qué? Porque tener el corazón dividido, eso nos impide a nosotros tener la revelación. Un esclavo no puede dar libertad a otro esclavo. Necesitábamos ser libres totalmente para poder entender y comprender el mensaje que nos toca que decir, Señor, qué tarde te conocí. Pero este es el momento para que nosotros podamos animarnos y gracias a Scarle porque me anima, me entusiasma escuchar tu voz y saber que el Señor quiere que nosotros podamos comenzar hoy. Hoy es el día, hoy es el día de cambiar su mentalidad. Hoy es el día de saber que Dios quiere y puede, porque yo voy a proclamar con mucha fuerza, todo lo puedo. ¿Me estás escuchando ahí? Cristo me fortalece, todo lo puedo decir que me fortalece. Es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Volver a recalcar. Recalque. Lo que pasó, o sea, lo que todo el proceso se formara en Egipto, nunca estuvo de más. Entonces, lo que usted está diciendo, no, pero ¿por qué no hicimos tal cosa antes? ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué no era el momento? El momento es el momento, lo pone Dios. Cuando nosotros pasamos por la prueba, cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, muchas veces podemos pensar, ¿pero por qué tuve que pasar por ahí? Porque así como en la palabra lo dice, era necesario que Jesús pasara por Samaria. O sea, era necesario que pasáramos por esa situación, que pasáramos por el Valle de Sombra, para poder mostrar la gloria de Dios. Siempre cuando el Señor actuaba y hacía un milagro, Él decía que era para mostrar la gloria de Dios. O sea, era necesario pasar por ahí. Entonces, todo eso nos llevó a lo que somos ahora. Entonces, nosotros no podemos decir, no, pero ¿por qué no hice tal cosa? Porque todo era parte de un plan. Todo era parte de un propósito. Y eso es lo que nos tiene ahora predicando la palabra de Dios. Porque si no, no estuviera ahí, padre. Entonces, nunca podemos pensar que todo lo que hicimos fue en vano. No quiero desperdiciar el momento de que la fuerza que tienes tú, y lo puedo decir con toda la confianza y la seguridad. ¿Cómo puedes tú hablarle en este momento a una persona que esté enferma, muy enferma, y que sepa que tiene un pensamiento de finalización y que no se puede hacer más nada? Un cáncer, no hay solución. Pero, ¿qué puede decirle usted, Scarlett, que estuviste a punto de morir del cáncer? Porque fue así. A ver, ¿puede decirle que sí se puede o no se puede? A ver, ¿tiene fuerza para decirle? Cuando nosotros ponemos la luz, el señor lo que quiere es que nosotros pongamos la mirada. Nosotros es mucha gente. Yo quiero que sea Scarlett que me hable de él. Por eso, pero la persona que me está escuchando, quiero invitarla a eso, a poner la mirada en el señor, porque nosotros vamos más allá. O sea, nosotros somos como un frasco de perfume, ¿sí? Esa es la vida. Nosotros somos como un frasco de perfume. El perfume es la esencia de la vida, es el espíritu, es el alma, es lo que está. O sea, ¿qué pasa cuando el frasco de perfume ya queda sin nada? Nosotros somos esa esencia y por eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en esos momentos que son tan difíciles, cuando una persona no puede ni orar, porque no se siente bien, porque está en este momento pasando por un momento de tribulación, de angustia, poner su mirada en el que lo es todo, en el que es la vida y entregarse a él, porque él es el que sabe y tiene la solución para cada uno de nosotros, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en él, él es el que puede orar en nuestra vida y es ese encuentro personal de nosotros con Dios. Es la esperanza, que no es solamente la vida aquí, sino va más allá. Bueno. Va más allá, que es la vida eterna. Es Carly, vamos a una pausa musical y vamos a volver, pero quiero que realmente tú me hables en primera persona. Sí se puede salir del cáncer o no se puede salir del cáncer. Sí se puede salir de una enfermedad y porque todo lo que están en este momento escuchando, muchas personas están encadenados al pasado y no pueden entender, no pueden comprender lo que es Carly puede decirle con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Vamos entonces a un tema y volvemos. Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estoy conversando con Scarlett Isidra en Dubrasil. Bueno, pero yo quiero que tú seas, como dice el canto, como decía el canto tan bello que Abraham colocó, esa experiencia del alfarero y el barro. Yo soy el barro y el señor es el alfarero. Scarlett Isidra estaba a punto de que precisamente el cuerpo estaba agotado. Es una situación muy difícil. ¿Se puede salir de donde usted salió? Hábleme en primera persona porque yo sé que hay muchas personas que están con la esperanza de oír que se puede. Porque tú puedes decir con toda la fuerza y me contenta muchísimo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me podrías hablar en primera persona, Isidra Méndez? Sí. Bueno, yo quiero compartir cuál fue la experiencia mía durante ese tiempo. Primeramente, pues, volverme a Dios en ese momento y buscar hacer crecer más mi fe a través de su palabra, a través de testimonios, a través de todo lo que podía llenarme, a través de cantos de alabanza. O sea, hacer crecer en ese momento más la fe, porque en ese momento se debilita la fe. Es una situación que es difícil. O sea, es cuando a nosotros nos llegan pensamientos donde tenemos temor, donde tenemos angustia. Pero todo eso tenemos que ponerlo en la presencia de Dios. Pues eso fue lo que hice, ¿no? Ponerlo en la presencia de Dios y a los pies de la cruz de Cristo clavar todos esos temores, toda esa angustia, toda esa situación. Y cuando escuchaba testimonios me llamaba la atención que siempre hablaba del perdón. Entonces, siempre les había escuchado a ustedes, a mi mamá y a ustedes les había escuchado, que habían escuchado muchos testimonios y siempre decían alabanza más perdón igual sanación. ¡Aleluya! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Repítamelo. Alabanza más perdón igual sanación. Oiga, esa fórmula. Entonces... Tome nota. A ver, por favor, discúlpeme. Tenemos tiempo, no se preocupe. Alabanza, sí. Alabanza, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, alabanza... Perdón. Un momentico. ¿Más perdón? Alabanza, el signo de más. Alabanza, más perdón. Más perdón. Oigan, ¿están escuchando? Igual sanación. A ver, a ver, a ver, repítamelo, porque es que en la boca de alguien que está, que yo soy testigo de que vimos la gloria de Dios en mi niña, Scarlett, y le sigo diciendo niña porque es la señora, Lucena, pero para mí él sigue siendo la niña. Entonces, mi amor, esa palabra, alabanza, es más, el signo de más, más, perdón, igual, signo de... El signo... Sanación. Igual sanación. Lo pudiste escribir en la pizarra de su mente y poderlo quedarse, llevarlo ya no a la mente, sino al corazón y de la abundancia del corazón, puede decir, con toda la fuerza, repítalo nuevamente, porque en tu boca hay un poder muy grande y yo quiero que los que escuchan a Radio Natividad puedan tener la oportunidad de saber que sí se puede, todo lo puedo, en Cristo que me fortalece, pero no vamos a perder la fórmula, esa fórmula tremenda. Vuelvemos a repetir y haz lo que es. Yo se dice, alabanza, alabanza más, perdón, igual, sanación. Cuando nosotros llegamos a una situación tan... Nosotros, nosotros. Bueno, cuando, en mi caso, bueno, cuando llegué a esa situación, pero es que estoy hablando para todas las personas que me están escuchando. Porque es que queremos escuchar de alguien que salió de la tumba. Bueno, en mi caso, bueno, en mi caso, porque es que solamente, también uno tiene que pensar, y yo a esas entro como en esa, ¿cómo se llama? En esa discusión también, en mi mente, ¿no? Que solamente por gracia de Dios, no por mis méritos, ¿sí? Porque no puedo decir, ay, porque el Señor quiso, porque el Señor actúa en quien quiere y como quiere, porque es, o sea, esa es la obra de Dios y esa es la soberanía de Dios. Es la palabra de Dios que también nosotros tenemos que entender, ¿sí? Ajá. Que Dios actúa en quien quiere y como quiere, o sea, no porque yo haya, no sé, sea algo muy especial, sino porque Dios así lo quiso, porque Él quiso mostrar su gloria, sí. Amén. Y eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Pero sabía, en, en, yo sabía eso, o sea, sabía en teoría, y era llevar a la práctica lo que había escuchado por tanto tiempo, alabanza más perdón, igual sanación. Entonces, ¿qué tenemos que, en un momento de dificultad como ese? Entrar en esa alabanza, escuchar cantos de adoración, eso fue lo que yo hice, escuchar cantos de alabanza, escuchar adoración y escuchar y escuchar, porque nosotros tenemos que llenarnos de esa presencia de Dios en un momento tan difícil. Eso es lo que hice. Escuchar testimonios, escuchaba testimonios donde hablaba de que había que perdonar, había situaciones en nuestra vida que nosotros vamos acumulando y vamos acumulando y vamos acumulando y no, no, no sanamos situaciones. Y eso se va guardando en nuestro, en nuestro inconsciente. Entonces, sabiendo eso, pues, tenía que, en ese momento, empezar a entregarle al Señor. Señor, te alabo y te bendigo. Tú sabes por qué estoy pasando por esta situación. Te doy gracias, Señor, por todo este proceso. Te alabo y te bendigo. Entrar en esa alabanza, porque es un momento en que entramos en sí mismos. Sí, ahí solamente es una relación de nosotros, de una relación mía con el Señor, que él es el que sabe que hay en mi corazón. Sí, solamente él sabe lo que hay en mi corazón, en mi pensamiento. Y en ese momento, este empezar a pedirle que él entrara, que el Espíritu Santo entrara dentro de mí y sanara qué situación había en mi mente. Porque muchas veces guardamos situaciones con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, con las personas donde trabajamos, con, bueno, tantas cosas, tantas cosas que nosotros guardamos durante tanto tiempo. Que yo guardé, que yo guardé. Bueno, que yo guardé durante tanto tiempo. Y inconscientemente uno cree que eso no está ahí, porque uno cree que eso no es así. Sí, pero nosotros somos humanos. Y yo pienso que cuando nosotros empezamos a escudriñar la palabra, empezamos a entender, cuando empezamos a hablar, hoy estamos hablando de Moisés. ¿Cómo era Moisés? Una persona normal. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que somos humanos. Y que como somos humanos, hay situaciones en nuestra vida que de repente para otra persona no es un problema o no es una ofensa. Pero para mí sí, entonces hay cosas que nosotros tenemos que entender, que esa es nuestra humanidad. Hay situaciones con algún familiar, hay situaciones en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra vida. Y nosotros todo eso lo guardamos porque somos así, somos humanos, somos complejos. Esa es la situación. Entonces, en ese momento empezar a pedirle al Espíritu Santo que todas esas situaciones él viniera a sanar y que pudiera verbalizar el perdón. Por eso, pedirle al Señor en ese momento, Señor, ayúdame a perdonar que hay en mi corazón, que hay en mi ser, que hay en mi mente, que hay en mi vida, que yo no haya perdonado, muéstrame. Y en ese momento fue a hacer ese proceso. Y eso es lo que nos lleva al Señor cuando nosotros escuchamos la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Como yo perdono, porque es una decisión. Como yo perdono, pero así dice la oración, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es llevar esa situación donde yo le pido al Señor, le pido al Señor perdón y misericordia. ¿Por qué? Y Escar le perdonó. Y Escar le perdonó. Sí, pero otra de las situaciones es que nos creemos muy buenos. Esa es otra cosa. Que nosotros creemos que porque conocemos de Dios o porque leemos la palabra o porque no, yo no tengo ninguna situación de nada. O sea, yo soy muy buena y eso es uno de los pecados más graves, que nosotros creemos que somos muy buenos. Y si el Señor lo dijo, bueno, mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Una de las situaciones también es eso. O sea, que nosotros creemos que somos muy buenos y entonces no tenemos nada en contra de nadie. Nos decimos así. Tú creías, Escar le creía que no tenía nada en contra de nadie. Nada en contra de ninguna persona, ¿no? Y el Espíritu Santo le mostró que sí había situación y que tenía que perdonar y perdonaste. Perdonar y pecado de situaciones y para eso cuando nosotros tenemos la confesión que es llevarnos a ver qué es lo que yo estoy haciendo mal. Yo, porque nosotros le echamos la culpa a los que nos rodean, pero ¿qué estoy haciendo mal? Yo, ¿entiendes? Entonces, ahí se cumple entonces la experiencia de la fórmula que tú acabas de dar, que nos da muchísimo gusto y que ya nos vamos a despedir porque despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. ¿Qué queda? Definitivamente, ¿qué dices con respecto a lo que sucedió en ti? ¿Qué digo? Que primero le pedí al Señor no endurecer mi corazón porque, así como en el Salmo, no endurecer mi corazón como en Meribah. Como aquel día en Mazán, el desierto, cuando vuestros antepasados me pusieron a prueba. Cuando nosotros pasamos por las dificultades, tenemos que ponernos de rodillas delante del Señor y, Señor, muéstrame qué es lo que yo estoy fallando, en qué situación estoy errando, qué es lo que estoy, cuál es mi pecado, cuál es mi situación. Y pedirle piedad y misericordia al Señor para que el Señor pueda sanar lo que hay en mí. Y sea lo que sea, que el Señor haga en mí. Escarle, y yo perdoné, ¿verdad que sí? Yo lo quiero oír en primera persona. Y yo perdoné, y yo perdoné, porque el Señor me dio la gracia, porque eso es por gracia de Dios. No es porque yo sea buena, sino por gracia de Dios. Entonces, bueno, nos despedimos, nos vamos. Sí, señor. Será para otro programa. La fórmula, repíteme, la que en tu boca queda muy bien. Alabanza, alabanza más perdón, igual sanación. Podría ponerle el título ahí al programa, alabanza más perdón, igual sanación. Ya tomó nota Abraham, ¿cómo se va a llamar el programa? Alabanza más perdón, igual sanación. Alabanza más perdón, igual sanación. Nos vamos, nos vamos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Abraham, siempre a esta hora, Ali e Isidra. Bendito sea Dios, porque nos permite saber que en el cielo Isidra está alabando al Señor y que pudo hablar del perdón y de la misericordia. Y el Señor le permitió ver la gloria de Dios. Su muerte fue como un angelito. Se fue muy rápido. Bueno, gloria a Dios. Chao, Abraham, Raquel, nos vamos. Bendito sea Dios por estos momentos y nos alegra muchísimo haber estado con ustedes y saber que el Señor nos permite tener un mensaje para ustedes a esta hora, de lunes a viernes. Bendito sea Dios. 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 Gracias por ver el video.